Michael Healy desmintió a la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad y aseguró que sí han habido acercamientos entre ellos y la Alianza Cívica. Aquí nadie está mintiendo, lo que está pasando es que prácticamente, desde que se anunció la coalición, estamos corriendo contrarreloj porque estamos anunciando la integración de todos los partidos y no solo los partidos, aquí se van a integrar también organizaciones de la sociedad civil, otras organizaciones que no están en la Unidad Azul y Blanco ni están en la Alianza Cívica. Y con todas esas organizaciones hemos venido platicando, tenemos meses de estar platicando con organizaciones, con representatividad nacional, tenemos meses de estar platicando con el territorio y tenemos meses de estar platicando. Yo hablo con Doña Kitty y hemos estado en conversaciones, ¿me entendés?, buscando ese acercamiento de todos los partidos, porque al final lo que tenemos que tener es una coalición inclusiva donde todo el mundo que está en contra del régimen tiene que estar aquí para que podamos lograr ese triunfo todos los nicaragüenses unidos. Gile aseguró que el involucramiento de los partidos políticos y la retroalimentación en el tema de las reformas es indispensable en el proceso de construcción democrático. Bueno, yo creo que lo que ella está diciendo es que quiere más información sobre esto, en lo cual sí ya se está llamando a todos los partidos políticos y se está ya agendando reuniones con ellos para enseñarles. Ahora, las propuestas que nosotros llevamos son propuestas que tienen que ser enriquecidas por estos partidos políticos, ¿verdad? Pero teníamos que irnos a sentar con estos partidos con algo, ¿verdad?, que es lo que ya tenemos una base y se está terminando esa base de documentos. Si yo quiero, en este fin de semana puede ser que ya estén terminados muchos de estos documentos, en lo cual van a ser necesarios para sentarnos con cada uno de estos partidos políticos y con cada una de estas organizaciones, no solo territoriales, sino a nivel nacional, para que ellos también aporten y hagan un enriquecimiento en esta propuesta para que todos estemos unidos. Primer punto, las reformas electorales, donde han sido consensuadas con alrededor de 30, 40 sectores ya, diferentes organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, los partidos políticos, el grupo tripartito, se sigue reuniendo con los partidos políticos para finiquitar ya esos puntos que todavía quedaban y esos puntos en la I y las comas que necesitan esta reforma, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.